Las empresas de Rescafésas y Fraicosas solicitaron acogerse al proceso de reorganización empresarial, buscan salidas y potenciar la operación en Colombia. La Supersociedades ya se pronunció sobre la solicitud. La Superintendencia de Sociedades respondió a la solicitud de las empresas propietarias de las marcas Caféoma y Presto, que solicitaban acogerse al proceso de reorganización. Supersociedades dice que estudiará la información para admitir o rechazar las peticiones. Renegociar las deudas y los pasivos con sus acreedores. Esto es sumamente importante porque de ser exitoso, pues la empresa podrá estar en un escenario de recuperación y lograr continuar desarrollando la empresa en marcha, lo que es importantísimo para la conservación de empleo. En el comunicado, los empresarios expresaron que las compañías se afectaron por la inflación, el costo de los insumos y el aumento de las tasas de interés, entre otros. Los colaboradores de las empresas tendrán derecho y garantías frente al proceso y seguirán con el pago de salarios y prestaciones sociales. Indudablemente, el mejor escenario será la recuperación en caso de ser lograda por estas sociedades. Si se admite el proceso, el deudor contará con 10 días hábiles para actualizar el inventario de activos y pasivos. Entre tanto, el promotor designado por las supersociedades deberá presentar un proyecto de calificación de acreencia. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias